El fujimorismo cedió en el número de integrantes de la Comisión de Ética. Luego de la Junta de Portavoces, la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, anunció un cambio en el número de integrantes de la Mesa de Trabajo. El Partido Mayoritario de Fuerza Popular ha concedido prácticamente no estar con toda su proporcionalidad en esta comisión específica y va a quedar conformada por nueve miembros a sugerencia de los diferentes partidos políticos en los cuales Fuerza Popular solo va a tener cuatro representantes y cinco de los grupos de oposición. Asimismo, se decidió ampliar el tiempo de exposición del primer ministro Fernando Zavala, quien en principio había pedido una hora y 45 minutos para presentarse ante el Pleno. Le estamos extendiendo a dos horas para que pueda tener la amplitud de poder exponer todo su programa. Se aprobó otorgar también, a pedido de todos los portavoces, cinco minutos que le corresponde a cada parlamentario, pudiéndose estos, si no hablan todos de su grupo, concederle al parlamentario que designe, ¿no?, para participar en un amplio debate. Todo va quedando listo para la extensa jornada de la presentación del Gabinete Zavala a realizarse este jueves 18 de agosto a las 9 de la mañana en el Congreso de la República.